Jóvenes tan aburridos, siempre sin nada que hacer Litroneros en los parques, solo piensan en follar Follar, follar, y follar, follando sin parar Era un día tan aburrido, hasta que me subí la falda Primero un cigarro a medias, luego nos vamos a follar Follar, follar, y follar, follando sin parar Si estuvieras más cerquita, me podrías enseñar Cómo se escapa la noche, para que no haya final El final, el final, qué triste es el final El final, el final, qué triste es el final Y follar, y follar, follando sin parar Y follar, y follar, follando sin parar